Compañeros y compañeras, señoras de esta comisión, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta decimocuarta sección ordinaria de la Comisión de Protección Sin Bomberos y con fundamento de comprensión de los artículos 42, 43, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 62 y demás relativos y aplicables del reglamento interno de decisiones del Ayuntamiento de Tómalo Acrisco para lo que les solicitó a la Secretaría de Técnico, tomen en la lista de decisiones. Buenos días a todos, con la política, regidor presidente, a continuación, tomaré esta desistencia. Regidor presidente, ingeniero, protección civil, examen de derecho técnico de emergencias médicas, con el presidente Martínez. Presente. Regidor abocad y maestra mágica, televisión y jamborna. Presente. Regidor abocad, C. Francisco Javier Benítez. Presente. Regidor abocad, licenciado, Dr. Osvaldo Bañales, sobre todo. En representación. En formación, regidor, se encuentran presentes tres de los integrantes de la Comisión Permanente de Protección Sin Bomberos. De conferencia con los establecidos los artículos 51 del reglamento interno de decisiones del Inglaterra de Tómalo de Jalisco, se declara el coro legal para sesionar y se declaran varios de los acuerdos y trabajos que en esta acción se realicen, siendo las 10.20 de la mañana del día 1 de noviembre del 2022. Le agradezco, secretario, que continúe con el orden del día. Gracias. A continuación, daré lectura del siguiente orden del día. Número 1, registro de asistencia y verificación del coro legal. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Iglesia de Protección Civil y Bomberos, celebrada el 11 de octubre del 2022. Número 4, programa invierno 2022. Número 5, asuntos varios. Número 6, señalamiento del día y la hora para la próxima sesión y cláusula de la sesión. En relación a lo anterior, pregunto a los estudiantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. Si no hay comentarios, les solicito que quienes estén por la aprobación de la misma, lo manifiesten levantando su mano. En relación a lo anterior, pregunto a los estudiantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. Pasando al tercer punto del orden del día, aquí en la lectura y en su caso aprobación de la minuta de la 13ª sesión ordinaria de la fecha 11 de octubre del 2022, les solicito a ustedes que dispense la lectura de la misma, todas las que ya fue circulada, con antelación de sus correos electrónicos. Pues que estén por la afirmativa de que sea aprobado el contenido de la misma, en lo particular y en lo general, a favor de manifestar levantándose. Aprobado por unanimidad de los estudiantes. Continúe, señor presidente. Como lo indica el regidor, pasamos al cuarto punto del orden del día correspondiente al programa internacional del 2022, en donde se propone asignar celdos oficios a las diferentes instituciones que llevarán a cabo su aplicación para estar al pendiente de las personas con situación de calle, menores, niños, niñas, adolescentes, delgados de familias desintegradas, así como en el caso de las mujeres que son víctimas de violencia en nuestro municipio. Informe a esta comisión las acciones a implementar para salvaguardar su integridad personal, así como su derecho a detención de salud. Bien, compañeros, como ya fue, viene el invierno 2022, vienen los programas del DIV, ya como la directora del DIV, van a hacer programas de covijas, suéter, suéter Tom, que días van a, nos van a pasar la fecha, que días van a empezar a regalar suéteres, la Dirección de Protección Civil de Bomberos van a empezar con su recorrido para los indigentes en la noche, se prevé que haya días en que vamos a amanecer a dos, tres grados, los indigentes y el piliasazazazo para sus programas que viven en diciembre, a partir del 20 de diciembre, y ya se prevén esas bajas temperaturas, entonces vamos a hacer recorridos con la Dirección de Protección Civil de Bomberos y algunos de ellos nos van a encabezar al servidor para poder ir con los indigentes, invitarlos a Alcayán, a refugiarse del frío, hay gente que no le gusta estar en esos lugares, pero, pues sí, para que pasen al mínimo la noche y puedan en el día hacer sus actividades y podamos repartirles comida calientita, café, té, incluso leche, en estos varios recorridos que vamos a llevar a cabo esta época de cembrina, pero también lo preocupante que viene es el exceso de polvo. Hemos tenido amputaciones en años pasados, sobre todo en niños menores de 10 años que se guardan las palomitas en la bolsa y les truenan, o les truenan en las manos, entonces hasta ahorita la Dirección de Padrón de Ciencias no nos ha remitido si va a haber o no va a haber este, tianguis a este, de la pirotecnia, en años pasados se había amputado, no han manifestado lo que vaya a haber, entonces, junto con la Dirección de Padrón de Ciencias y de Homero van a hacer sus recorridos en los tianguis mercados, en realidad esto es donde venden estos artefactos para empezar a localizarlos, empezar a resguardarlos. Regidor, ¿algún comentario en el respecto? Gracias, Presidente, buenos días para todos y todas. Sí, hace, creo que hace un año, justo en estas mismas fechas, teníamos la misma preocupación y solicité a la Dirección de Bomberos, de Ciencias y Bomberos, un análisis y un estudio en propuesta para poder hacer como un decreto, un reglamento para el uso de la pirotecnia en el municipio, no contamos con ello, ¿verdad? No, no existe, ellos dependen de la Secretaría de la Defensa del Ciudad de Ciencias. Así no lo dije, no, ¿verdad? Y entonces, ¿hay que hacer a lo mejor un decreto municipal en donde sí, efectivamente, ya se tenga establecido, no para dejar al líder previo de lo que diga la dirección que paga su licencia, ¿no? Porque el tema es fantástico. Nosotros como regidores debemos buscar establecer los mecanismos de protección y cuidado para la gente, para quienes utilizan la bólvora, ¿no? Entonces, a lo mejor sí trabajar en algún decreto municipal como propuesta de la Comisión para que restringa la venta completamente del gobierno en el municipio y que nos digan como haciendo un análisis de evaluación de años previos, cuántos años se han censado en el municipio, porque recuerdo que el año pasado luego se quemó un establecimiento en una casa que tenía que detener aquí en el municipio, entonces, el señor Jorge me dice que ellos hacen el decomiso de la pirotena, pero es un problema porque nosotros los limitamos y les dan permiso al propio municipio. Entonces, ahí hay algo que no concuerden. un cuero, ¿no? Nos piden, no, la venga y levanten todo lo que existe en Cuebla pero, pues el propio municipio les está dando el permiso entonces que lo pudiéramos sacar y evaluar si se considera oportuno ¿Se hace una petición a la directora de protección civil? ¿Quién? ¿Serían ahí dos temas? ¿Cuánta la regidora? Uno del tema de del reexorto que se mande un reexorto a las dependencias por parte de la comisión y que lo germen todas las integrantes de la comisión y el otro ya en lo que respecta al tema de de áreas espacios abiertos para que él que le haga a cabo un proceso como una relación de las áreas donde se tendra porque esos serían puntos rojos para que también estar pendientes de protección civil y bombas eso es muy difícil es un tema muy muy difícil pero yo creo que socialmente hay que buscar así el beneficio de la mayoría por encima de algunos intereses particulares ¿no? ¿qué tanto se hace daño? ¿qué tanto más daño se hace vendiendo vendiendo de los perotermes y que también es recurrir en estas fechas las quejas de los vecinos que es insoportable o sea que está bien el día de la fiesta de la parroquia del día del rosario pero diario y horario a las 5 de la mañana empiezan a ver pero yo lo que sé hay que formalizar ¿qué tal más es esto? ¿está resuelto? ¿está resuelto? ¿está resuelto? para no dejarlo abierto el próximo año ya tengamos algo más estable la región retomando lo que dice la lectura la parte importante es la cultura como usted se ha apoderizado la cultura de la esposa otra cosa cada delegación del municipio tiene su necesidad de uso psicosocial y es muy difícil es muy difícil ¿cómo vas a prohibir en el tiempo que también se dice no, no, pero eso yo recuerdo eso yo hace una vez me pasó eso y lo que le dije hagan y avíten cuando yo era director de protección hagan y avíten lo que están pensando hacerles pero no pongan buscapies no pongan chifladores que el corretean o sea que sean luces y que sea llamativo y que truenen ahí en el bar tú estabas cuando en el 2001 de porque entonces de mujer ¿sí era? ¿estabas con Vicente Barca? Vicente Barca y este ahí en otro también de la ley municipal de Sabotitán y un cohete no, o sea hay gente que dice inexpertas en problemas que son inexpertos y se les van se las mandó un besito de dos un grupo fuerte el primero en el kiosco un niño estaba arriba y atravesó un niño le desperazó la no le desperazó la oveja y van con el delegado de la primera autoridad oye este lo que te puedo hacer es que te permitan hay otra cosa que podemos hacer no tenemos facultades no hay facultades para decir no quieres puertes los niños en mi casa esta primera mata de las parís y hagan hasta los dinosaurios con su chicote eso es un empate un chicote ¡tás! 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 ¡y un negro! no hagan el grito que tiene no, usted no es de aquí y empiezan a decir son roncas son roncas entonces lo que hagamos lo que hagamos no va a funcionar yo creo que a ti lo que hay que hacer es exhortar a los curas ¿verdad? ¿verdad? porque hagamos lo que hagamos se lo pasa se lo pasa yo creo y es como decía el tema de sus incostumbres pero o sea si lo plasmamos o sea salvedad en el día que se autorice las fiestas patronales o sea no le estoy diciendo que quiten las fiestas patronales el uso fuera de el abuso sí, el abuso y el eje de Patricario hace 24 días cuando yo fui a la mesa y es un padre que no era de ir del pueblo de Salatita y no se como muy bonito en ese caso porque le quemaron con un juguete que en una parma y se le quemaron en un juguete de verme y dice ay Dios de mi vida y se han dado muchos cuadros pero ningún juguete tan juguetero como aquí y todos esos juguetes que recuerdan bendiciones que les harán ya es como dijo en unos sacos y se hace demasiado dice es un juguete en pleno en otras cosas comida lo que sea diciendo tanto juguete no pues al siguiente el abuso ven así que es lo que va a estar lo que quitó lo quitó lo que Dios lo quitó lo quitó bueno así no lo es que te fuimos y siempre y tú lo sabes bien por fin es que bueno pero a nosotros no te voy a quitar quién sabe quién sabe bueno los que podíamos salir a lo mejor no ves alguna situación de la gente que vende por menudeo por menudeo lucecitas de venga en las guinitas y cosas así y cuetes no y te venden unos como se llama esos petardos no que venden las palomitas así como bombas como bombas no le ponen un montero y no es una cosa espantosa y horrible vas y le fijes y no te hacen caso así no te hacen caso es un gran problema eso es un gran problema necesitamos analizarlo perfectamente para tomar una buena decisión necesitamos armando el eje necesitamos ese tema para ver cómo tú sabes tú vives aquí si bueno se me permite un comentario el alumno se hizo director de reglamentos en ese tiempo llegamos a un acuerdo con precisamente con el presidente de la comisión de reglamentos para que se desea presidida de clausura a todos los establecimientos fijos que vendieran por hora en todo el año cuando había festividades se iba directamente con los señores yo mandaba a los inspectores para que nos fijaran las fechas y el equipo y yo pedía el apoyo a los candidatos así yo era director también coincidimos en eso mucho en eso perdimos entonces si ustedes como regidores pueden hacer ese exhorto a patrón licencia de sus presiones que quieran yo les digo decreto lo quiero hacer así pero va para que se quede ya vivo es cambiando por el reglamento es cambiando no se puede en ese tiempo en la nulid 6 se modificó el reglamento si si claro no se puede pero si es cierto lo que dice el licenciado si es necesario mejor cambiar el reglamento porque se hacen por decreto pero va contrario el reglamento entonces se va a estar registrando y se va a estar revisando el reglamento revisarlo Enrique proponemos hay una proporción de cosas exclusivas y también lo que dice es cierto cuando los negocios van a cloturar por esto tiene ese entrenamiento ¿saben que no se ha ido de clotura de los nojos o nada nosotros lo frenamos prácticamente en ese periodo que estuve como director de un porcentaje muchísimo fue muchísimo un porcentaje esto siempre ha sido rendido por la ley general de los explosivos no nos corresponde que el permiso le evita la CD entonces el giro está vendiendo un producto no permitido para el municipio por eso es importante cambiar no modificar cambiar y adecuarnos a lo que dice la ley la práctica los reglamentos como que tenemos que operar con la ley de todos los explosivos es mi comentario desde el 1 al 2006 nos hicieron el gran favor antes estábamos llenos de coheteros en Rosario los reyes eran coheteros nos levantaron allá los días a raíz de los problemas que hubo y se cambió para allá el problema es latente eso que iba a latente en el 2004 4 tuvimos 10 minutos exactamente entonces yo era 12 11 yo fui de una de esas de las naciones tuvimos en eso tenemos la secuencia de muchos años aquí conocemos todo todo te conocemos tenemos sus incostumbres desde Puente Grande a la Jalisco de acá de Camichín a Rancho de la Cruz es importante conocer todo eso porque si no no tenemos el problema que bueno ojalá y saca eso con la revisión de los estudiantes y yo me acuerdo que hermano si funcionaba bien llegaban a las tienditas y ¿qué te vendían? iban no yo no no yo no si bueno hasta los días que se vean los operativos para que tal de los que se vendían este siniestro se renunó un poco del 2000 al 2006 después se abrió el 2006 se los prendió puesto en Pianquis aquí en Pianquis de los que un jueves así es en el puro cuete ¿cuánto decomisaste y cuánto clasur ¿cuánto clasur se va a ser más de 30 toneladas? exactamente por ejemplo cuando hay eventos parroquiales ¿no se supone que la parroquia debe de pedir su aportación sirve para que mal pues así debe de ser así debe de ser la CBG que muchas de estas patronales ya no las organizan usted por ejemplo las familias las familias las tradiciones ellos usted vean todo así para la banda todo pues ahí en el Rosario ahí es una lucha de cueteros a ver quién manda los cuetes cierto día les toco una bandida pero sabemos que son esos días o sea sabemos que son cinco días o tres miren miren todos mis planes de la gente ahí todos ya se no las fiestas de la gente de la gente es ya tradición como señalita sí o sea los ingresos te hablan también manícuetes manícuetes son tradición roger no sé en temas este checar el reglamento para adicionar y que se aplique de manera subjetoria en este caso la ley federal de control porque se presume que en el caso que está comentando porque viene una persona hace unos días ahí otra que quiere cambiar su ¿cómo se llama? su polvorín su polvorín que atonada se quieren se quieren pretenden de hecho no hay uso de suelo en una área que pretenden pero comentaban que ellos mismos son los que gestionan ante la serena y mencionan la cantidad en kilos o cientos de kilos que van a quemar pero ellos gestionan la quema de la polva de los cuartos y de todo lo que utilizan en cada evento la propia empresa vamos a hacer nada más bien este presidente hace algo acerca de suelo por favor de mi parte a decir que si no se sacan el proceso de que así como se hace su incontumbre se pueden generar los usos injustos nada 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 esta es una ciudad hermosa la organización va a llevar tiempo pero de hecho la comisión de cultura yo pedí el candidato de festividad de todas las generaciones como dios y pedí autos para que todas subieran puertes y eso necesitábamos porque se pasaba un día entonces se decomisaba todo y tuvimos el apoyo no no la última hazaña que empezó en un templo que se llama San Juan Bautista que es el 24 de San Juan por ahí anda uno que se puede que se saldró y se le acudió y se le acudió ya se le acudió muchacho un puente a una persona que iba a salir con el tiempo en los testículos yo hubo que él con el delegado él es el responsable del delegado como se llamaron oye aquí si que esto no se hizo un saludo pues tuvo que internado aportunadamente nomás le quemó no los partimos y suspendimos puertes todos se suspendieron a temor de un desnudio y se le acudió y se le acudió ya no quiero que haga eso por eso por eso por eso no está bien no suspendemos pero al siguiente año otra vez más duró el último año y continuando con el orden del día propongo pues que hagamos esas modificaciones para que sean analizadas por la Comisión de Protección Civil ¿está bien? ¿quienes estén para que se hagan esas modificaciones por lo que me diste está bien y pasamos al punto de asuntos varios y bueno hay dos asuntos que quiero comentar con ustedes en asuntos varios ya ahorita vamos a estamos trabajando en una socialización vamos a pedir a 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 las tías de las niñas que se murieron pues empezó a a manifestar que llegamos sin algo a entonces los bomberos ya en dos ocasiones han sido pedreados cuando llegan a servicios cercanos ahí a Guadalajara esa copa ya se habló con la tía ya pidió disculpas pero pues esto ya ya quemó ya quemó el cuate que es difícil decirles el cuate que ya fue detenido el cuate que se peleó con el papá y de coraje y le prendió a 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 sí una venganza o un hombre duro ya fue detenido ya está detenido el cuate que había como a tres o cuatro cuadras del lugar de los hechos y eso fue problemático y aquí nada más para que tenemos la sensibilidad pues de y la seguridad de saber que si contamos con un cuerpo de bomberos profesionales si estamos equipados yo les adelanto que voy a viajar en este mes de diciembre a un equipo devolver un nuevo 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 nos cuesta 92 mil pesos puesto de y vamos 114 entonces tiene sumas dinero que no se tiene y voy a ir a San Francisco California el mes que entra a ver una persona que tiene trajes semi nuevos en 100 dólares entonces yo he traído en el tiempo que duré como director de bomberos traje mucho equipo mucho de bomberos si lo han de recordar Quique Armando traje mucho equipo y hasta la fecha se ha sido usado traje hasta cojines de cojines que usan en Estados Unidos para es un tipo almohada que puede hasta 40 toneladas que ya la perdieron aquí en bomberos pero en aquel tiempo pues imagínense el equipo que tenemos ya es para soportar el tiempo cuando un camión le cae una persona a un carro pones el cojín y entonces nada lo puede más que le abres al tanque autónomo y este hasta 40 toneladas se lo robaron y yo traje millones de pesos voy a ir a conseguirlos voy a hablar con el presidente de este tema voy a mandarles fotografías a ustedes de los equipos están hasta en sus cajas todavía porque en Estados Unidos nada más duraron un año con el equipo se use o no se usa entonces hay veces que no se usa pero ya pasó el año y lo almacenan otra vez y ese es el equipo que yo como otro les mandaría las fotografías ustedes lo checaran y son de la más completa calidad ese equipo aquí cuesta 140 mil pesos y ahí me cuesta 140 mil pesos ese es el tema el otro tema es si antes de avanzar yo quisiera que me diera su punto de vista técnico y crítico de los procesos que ocurrieron en la Comunidad de Canisco porque dicen que no tenían agua ¿a qué se le dio? mira ¿fue un este no llegaron con agua no llegaron con agua perfectamente la motobomba tiene 2.250 galores de agua que son una aproximada de 2.500 litros 1.600 como pronto y en salida de libras te agarran la manguera y empiezas a bajar el fuego esta agua se va a brotar en 4.5 minutos porque estamos hablando de 150 libras de presiones es una presión tremenda que incluso estas presiones de 250 a 200 libras tienen que sujetar la manguera 3 bomberos no pueden un solo bombero sujetar porque se lo llevan pues tienen que ser 3 bomberos mínimo sujetando la manguera estos 4.5 minutos en lo que llegó la unidad con el agua inmediatamente pidió la pipa y pidió las pipas entonces lo que hicieron de las otras bases las pipas a la llegada fue que se les estribuvió el agua durante 2 minutos ya habían enfriado ya habían enfriado entonces en lo que llegan y suministran la pipa a la motoboma porque suministra la pipa también trae un motor adicional que agarra cierta presión no las presiones de la motoboma pero si agarra cierta presión pero estoy hablando que la motoboma tiene de 5 a 7 salidas tiene de 5 a 7 mangueras conectadas imagínense tiene que estar la pipa pegada al tanque y suministrando para que no se acabe el agua ¿sale? el motor adicional que trae la pipa es para suministrar agua al tanque de la motoboma y el tanque ya la revoluciona y la manda por los ductos a presiones muy muy serias presiones muy muy fuertes y estos dos minutos que tardó la pipa en llegar fue porque se quedaron sin agua porque si se quedaron sin agua pero porque la pipa esos 2.500 litros de agua se los ahorra sí, claro bien está que bueno que me haces aclaración no tenía duda yo no tenía unas instituciones más de los morreros pero hay aceptos rumores de los morreros que se llegaron en un tiempo y fueron pero se les sacaron agua por la densidad del incendio y a la presión que sale el agua sale 150 litros de presiones que estoy hablando por kilos si lo ponemos por kilos sale a unos 80 kilos y me sale presión presionante que sale de agua yo te quiero hacer una propuesta que cuando sucede eso nos comentas a nosotros ya sea generalmente o por teléfono y hay esto y esto yo ni caso puedo ir a asistir lo que yo pueda de voluntad ¿por qué? porque a veces la gente te pregunta y te critica ¿sabes que es parte del gobierno? oye pues eso oye es para otro y no sabe sí, pasó un incendio en el asocio comunal no de la dirigida pero pues sí me avisaron yo tengo amigos que tienen pipa y sabes que cada uno tengo un incendio así en casa y ocupo las pipas entonces las pipas se fueron que me ayudaron amigos abastecieron la pipa que estaba abasteciendo la moto o sea entonces podemos ayudar en manos acuérdate Manuel que te gusta cuando nos invitamos a Ana Paula aquí también íbamos con el perro con los delegados y nos mandamos el presidente vénanse ahí estamos acá en la rusa si te acuerdas de que se murió exactamente entonces tenemos algo de la experiencia con las cosas y aparte habrá respuestas pueden ser una pregunta ¿no hicieron una procedencia jurídica algún tema en contra los bomberos? no la fiscalía ya obtuvo la declaración de los bomberos tuvo las fechas técnicas ya vio la fiscalía que se quedaron sin agua por la presión es una explicación técnica como que la que les acabo de dar y que la pipa tardó dos minutos en llegar llenó y atrás de esa pipa llegaron tres pipas o sea ya no hubo ese tipo de falta esa pipa terminó lo llevó a la otra pero no hubo ningún procedimiento en contra de su elección pero digo fue una venganza fuera de cámara el tipo de que se trató la venganza pero fue una venganza entre este vecino los papás se va a trabajar y este vecino viene y aprovecha y hace su maldad porque ellos eran recolectores o sea cartón papel en su propia casa entonces ¿qué les pasó? se prendió la casa oye tu mamá se me hace bien increíble que los niños se salvaron y dos chicas de 14 17 estaban hasta el cuarto de atrás y las pequeñanas las no se dejó el patio y eso estaban hasta el cuarto de atrás cerrado obstruido ¿no se puede tener un precedente acerca de los motivos y las razones como una defensa política? sí lo vamos a realizar y yo les voy a comunicar cuando termine la investigación y les voy a dar copias de todo lo que su servidor ha ido recabando porque es un tema que me llamó la atención desde que se dio desde que lo vi en la noticia y bueno así me llama que he estado siguiendo no lo he soltado no yo te digo por favor que no se puede poner una parte que se indica dentro de la protección civil si hay si existe nada más que hasta para tener un propio abogado este abogado necesita conocer la protección civil si este abogado conoce nada más del derecho no es suficiente tiene que tener las técnicas necesarias de protección civil para poder conocer la explicación para tener una herramienta civil ahorita lo que pedí yo en la sesión pasada es que que está pasando no a todos y que se les dé a quienes se lo merezcan pero en un área de protección civil es tan delicado se requiere tanto conocimiento que yo llevo más de 20 años de bomberos y hasta la fecha sé que no se da entonces cambiamos cada tres años de bomberos y bomberos volver a otra vez a capezar a sus nueve y luego entonces volverlos a capezar no se puede hacer eso tenemos que profesionalizar la sesión de bomberos y bomberos tenemos que hacerlo digamos dice la gente ese es paramédico de Tonalá y como tenemos a Tonalá en el ámbito intermunicipal o fuera de Tonalá ah eres pobre no sabes nada de donde eres de Tonalá yo le puedo decir como paramédico y soy de Tonalá y soy paramédico de la Cruz Verde de aquí pero sabían que soy experto en las aeronaves del sistema de atención médica de urgencias del SAMUR detenido del Estado y que soy uno de los paramédicos o que soy uno más eficazes que ha habido porque no se me ha muerto ninguno o sea no porque sea de Tonalá y por eso yo pedí en la comisión pedí en el pleno que se pacifique a los paramédicos y bomberos que ya tenemos porque ellos tienen que seguir profesionalizándose no tenemos que cambiar ya tres años en esas dos profesiones son básicas en el municipio básicas ¿cuánto ganaron los bomberos en Guadalajara? en Guadalajara están ganando un bombero normal 10.200 plasquitas ¿y a ti? en 5.000 en 5.000 ¿qué es lo que pasa? pasa algo similar para los policías ¿sí? sí los cabacitas si se te van o te ganan más en Zapopo es que en Zapopo ganan 25.000 un policía de línea sin bono claro lo mismo habías comentado de los bomberos se capacitan aquí con un programa algo especial y eso le sirve para ellos a Zapopo y a todos los bomberos se tornaron han ido a aplicar a Zapopo y son los primeros que pasan las pruebas porque allá se llaman especialistas como en Estados Unidos en Zapopo en Guadalajara y el Estado es el maquinista el 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 que el que el que echa a andar el camión el que se mete los dos primeros que entran en el servicio son especialistas en cada área ¿si explico? el que mueve la escala él nada más se dedica a mover la escala ¿si explico? pero con una precisión y aquí y aquí en bomberos de Tornada somos todo entonces cuando tú llegas y compites con bomberos de otros lados Guadalajara que son expertos en una materia aquí son los expertos tienen 5 o 6 entonces ganan 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 ¿sabían que un paramédico de Tornada está en Grecia ahorita? va a estar compitiendo en nuevas internaciones ¿ah? ¿si ya está? si yo sí pero es un paramédico de aquí de Tornada y está en Grecia en este momento ¿si explico? ¿quiénes somos? pues Tornada somos gente grande nada más que bueno nos han metido en esa situación de los roles ¿por qué? porque abiertamente lo he expresado en el camino hemos tenido gobernantes que no han robado lo han rasurado totalmente por esas admisiones y ahí tenemos y ahí tenemos los alumbrados y ahí tenemos los paquímetros toda esa situación quienes estuvimos en las administraciones supimos cómo lo hicieron y primero llenaron sus bolsillos y luego ya llenaron y ahora ¿cómo ponemos una luz? ¿cómo ponemos un árbol? ¿cómo ponemos una ambulancia? ¿cómo ponemos una patrulla? si realmente nos dejaron con deudas hasta 2034 esa es la situación y todavía en esta que vienen vienen de candidatos y la gente los apoya entonces qué tristeza y qué coraje me da que han rasurado a este pobre municipio y también de candidatos o sea qué tristeza pero bueno tenemos que decirles pues que en esos dos temas y en el otro pues hay un predio que se los platicaré en la siguiente sesión que nos están donando por el vado especialmente para una cruz verde y una estación de bomberos el vado está descuidado en ese sentido porque si tú te vas de aquí o te vas de Santa Paula al vado mínimo haces de 10 a 12 minutos por muy veloz que seas entonces si nos están donando un predio pues aunque sea pues voy a algo pequeño un hospitalito pequeño que pueda atender a la gente del vado que es mucha y pedregal de Santa Marta y todos los alrededores y entonces y nos dice el propietario del predio yo lo dono para estos temas no que al rato me pongan una iglesia de los descalzos y otra de los que tienen callos y no no o sea no es un propósito para el que se está dando dice porque si lo doy y al rato ustedes me ponen iglesias y dicen pues no a mí eso no hay que decir pero pues él como donante pues lo puede condicionar por eso es un donante o campos de fútbol como si va a ser en el barrio si te acuerdas entonces le dije ¿saben qué? él puede condicionar que sea exclusivamente para un sinólogo y si le van a meter una iglesia de los pies descalzos mejor agarro y el terreno entonces los voy a presentar el próximo mes para que este mira yo he tenido desde chico la vocación de que me gustaba mucho y yo iba a entrenar a pasar el campesino y cuando siempre son mandantes al que no tenía nunca tenía mucho con él y antes era porque yo creo hay varias profesiones en caso de policías en caso de bomberos en caso de doctores yo creo que ningún dinero compensa lo que hacen esto debe ser una cosa de vocación de servicio ¿por qué te digo esto? yo creo que tú te preocupas y por la experiencia que tienes de que pues todos se ven de haber pero nos pasa es un vicio claro y tú no sabes perfectamente como policía es un vicio como esta policía ha sido mujer de que se van no dejen entonces gastas en incapacitar ya que estén capacitados oye se van ¿qué hacemos no? esa es mi pregunta ayer llegue ayer llegué a Alba Norte una experiencia ayer llegué a Alba Norte a sacar un documento que ocupaba para el sábado y yo no sabía yo lo había abierto lo metí oye para este papel y un policía y un policía principal me gritó salganse lo acaban de asaltar o sea asaltaron el de aquí pero la forma del policía de gritar salganse yo lo acaban permítame yo no sabía me lo retiro pero no me hablé así yo les hablo como medio policía de todo así es ¿qué nos está pasando? podemos ser gente civilizada yo te puedo controlar con el simple hecho de la voz de decirle señor puedo ser firme y enérgico pero vuelta claro al respeto ¿verdad? entonces a lo que yo me refiero y lo que hago yo es el siguiente ¿no? en la experiencia de un servidor yo fui director director operativo de la policía de Zapopan ¿se imaginan lo que es mi abuela? eso es otro mundo yo fui el 03 director operativo manejaba más de dos mil policías 700 vehículos 300 motos dos helicópteros todos los días durante cuatro años fui su director de la policía de Tlaquepaca y fui el subdirector de la policía de Tlaquepaca o sea a mí que me vengan y me digan no me van a contar las buenas ¿pero qué es el único de su servicio lo hicieron con? sí, sí había saltado pero a mí allá en el delante de la paz pero fíjate ¿qué te interesa? estaba saturado yo me sentaba como cinco para las cuatro y cerraron la puerta estaba saturado un montón de clientes entrevistado y llegaron las patrullas se me vieron y la elegancia y la preparación en el evento buenas tardes señores soy culano de la tarde pero con este grupo de policía hay que levantar alrededor de un reto no estén haciendo llamadas por tanto si nos acaban de reportar que acaban de saltar uno personal y de ahí se agregó el grupo para saltar por favor guarde sus teléfonos además qué educación qué cultura y qué forma las otras cosas sin violencia tú sabes que violencia general ¿qué nos hace falta aquí? educación ¿vale? y secretario por favor claro que sí el sexto punto del orden del día es señalamiento del día y la hora para el próximo del día y no tener disconveniente se deja abierta la cita para el próximo asesino de esta que genera la protección de los bomberos previa convocatoria siendo las once de la mañana del primero de noviembre del 2022 en Montano los pacientes la mayoría de los integrantes de este puerto se da concluida la decimocuarta sesión ordinaria de la comisión de protección de bomberos muchas gracias y ya lo pagamos